Venimos con nosotros al grupo de handball, del liceo, que bajo la dirección del profesor Sergio González, llegaron a ser campeonas departamentales. Invitamos al profesor Sergio González y al alcalde Pablo Patiño a ser la entrega de los diplomas de reconocimiento a tan loable destaque en el deporte. Micaela Ramírez Lucía Erasmus Julieta Altacor Maya Ogaría Romina Gómez Josefina Cardoso Ana Mejines Brisa Sosa Agustina Sasha Marcela Funtana, que no pudo venir, no pudo concurrir, y Pablo Patiño hace entrega de diploma al profesor. Aplausos 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 Maya Alfonso, Sara González, Luana Jorge, Catalina González, Luciana Epinero, Serena Mieres, Noelia Mieres, y el alcalde entrega a la profesora de reconocimiento. Aplausos. 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 Noel. Tenemos entre nosotros a los niños tejedores solidarios, que cumplieron una gran labor social, aprendieron a tejer, para armar mantas para familias que necesitaban nuestro granito de arena para servir. Para pasar un día mejor. Invitamos a pasar a la profe, a la Rivero, a la entrega de diplomas. Aplausos. 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 Brisa La Rosa. Katherine Oliveira. Aplausos. Aplausos. Fiorella Silvera. Aplausos. Aplausos. Maya Mediles, Agotina Píriz, Lilian Figueroa, Elso Bustamante, Valentina Silvera, Oriana Fernández, Agustina Chávez, Rocío González, En la exposición encuentran parte del tejido de los niños, y están las mantas que fueron logradas con los cuadritos de ellos, más cuadritos de las madres y las abuelas de los niños que también se fueron logrados. Con este proyecto, las mantas que se realizaron se llegaron a 25 hogares dejando en algunos hogares de 3 a 4 mantas. Muchísimas gracias. Yo quiero agradecer al alcalde, a Claudia, en primer lugar, que me permitieron demostrarme y lograr que los niños aprendan como aprendemos en casa, enseñándoles y con paciencia algo nuevo y algo productivo. Los niños y los adolescentes son el futuro inmediato de nuestra población. Es un deber de nuestra institución apoyar siempre todas estas nuevas causas. De más decir que siempre están las puertas abiertas de esta casa para todos los emprendimientos de niños y jóvenes. El alcalde, el municipio, en la Casa de la Cultura, agradece su presencia. Los invitamos, a manera de despedida, a escuchar la última interpretación de Sergio, un tema de Luis Miguel Inimaginable. signs Like Wuhe Hot suscripcoin En la Casa de la Ciudad de la Copa de la Ciudad de la República, en una rua, entonces, N故 Y borrables momentos que siempre guardan el corazón, pero sólo consiguen hacer entender Me he recordado los tuyos, esta envidia que hoy, quien se llora, pueda olvidarse con un buen amor Me he besado otras bocas buscando a las ansiedades, y otros brazos extraños me estrechan, lleno, lleno de emoción Pero sólo consiguen hacerme recordar los tuyos, que inolvidablemente divinar Que inolvidablemente divinar Que en el espíritu tuvieran que lanerami Ahí va a bailar Quiero venir a bailar Bien Pero solo consiguen hacerte recordar los tos de honor que es mentira que hoy pueda arruinarme por un nuevo amor Me he besado con las bocas buscando nuevas ansiedades y otros brazos extraños me estrechan llenos, llenos de emoción Pero solo consiguen hacerme recordar los tos de honor que inolvidablemente vivirán en ti 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 Muchas gracias Gracias